Reconozco que vengo intrigadísimo por tu llamada. No se me ocurre que puedas querer de mí, pero te advierto que no soy abogado matrimonialista. No, no, no se trata de eso. Me gustaría hacerle una propuesta. Quiero que cambie el testamento de don Germán. ¿Qué? Deje que le explique, por favor. No, no, si te has explicado muy bien. Ya veo que la prometida de Raúl no tiene un pelo de tonta. Aunque no se lo crean, no lo hago por mí, sino por Raúl. No se merece como le está tratando su padre después de todo lo que ha hecho por la presa. ¿Qué se le va a hacer? Ahora es demasiado tarde. Un testamento no se puede cambiar sin el consentimiento del interesado. Usted sabe que el testamento es injusto. Va a beneficiar a alguien que lo único que ha hecho ha sido traicionar a la familia. Don Germán le tiene mucho aprecio a su sobrino Fran. ¿Te guste a ti o no? Ya. Seguro que usted se puede guardar las copias del testamento, ¿no? ¿Y hacerlo desaparecer? Tengo amigos que podrían hacerme ese favor, pero arriesgaría demasiado a cambio de nada. ¿Y usted qué pide a cambio del favor? Prometo que se lo conseguiré. ¿Cualquier cosa? Lo que sea. Está bien. Quiere un porcentaje de todos los beneficios de las ventas de Garlo. Y quiero entrar en el accionariado, claro. Hecho. Muy segura estás tú. Raúl siempre me pide consejo. No sé. Podría convencerle de que usted resulta imprescindible para el buen funcionamiento de Garlo, ¿no? No me cabe la menor duda que eres la clase de persona que consigue todo lo que se propone. ¿Cerramos el trato? Te prometo que si pudiera echar atrás jamás cometerías a locura. Ya. Tendría que haber respetado el deseo de don Germán y no hacer nada. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y de qué hubiera servido ahí? Yo jamás te hubiera dejado hacer algo así y seguir adelante. Y ahora no estarías pasando por esto. Yo lo único que quería era proteger a Raúl. Ya. Estuve que ha servido. De nada. Coral, tienes que confesar la verdad. Sí. Y quitarte ese peso de encima. De verdad, hazme caso, por favor. Por una vez en tu vida. Y si Fran no me perdona nunca, ¿qué? A ver. Si tú no se lo cuentas y él se entera, va a ser mucho peor. Alejo Castiñeiras me ha prometido que no dirá nada si yo. ¿Si tú qué? Si yo me acuesto con él. ¿Qué? ¿Serás? Quiero ser que es un cerdo. Pero me imagino que tú ni te habrás planteado hacer algo así. Coral, la que no se va a perdonar en la vida vas a ser tú. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Pues contarle toda la verdad a Fran de principio a fin que sí. Coral, no puedes seguir ocultándoselo. Tienes que sincerarte. Sí. No te lo pienses más. ¿Tú quieres que yo hable con él? Yo se lo diré. Es lo mejor que puedes hacer. De verdad.